¿Qué es el presupuesto de la política española? Los socios eran los socios de aquel debate de la moción de censura. Es peculiar que a mí me inquiete y que lo diga públicamente pactar un proyecto de país y los presupuestos son el primer paso para eso. Con la gente que no cree en que el país deba continuar como proyecto, me parece una contradicción en sus términos. Yo la verdad es que algunas veces he dicho que prefiero esta monarquía republicana, respeto a la república, que es neutral en el juego político, que puede haber uno, dos o tres o diez o veinte errores que se cometan desde el punto de vista personal. Bueno, de las veinte democracias con mejor calificación que existen en el mundo, de las veinte, doce son monarquías parlamentarias y constitucionales. Algunos de los que están atacando a la monarquía, no solo porque haya responsabilidades que se le atribuyen al rey emérito, sino porque están en contra de la monarquía, no están en contra de la monarquía solo. Quieren sustituir la monarquía por una república plurinacional, con derechos de autodeterminación, por tanto, con la semilla de la autodestrucción de España como Estado-Nación y como historia. Bueno, yo estoy radicalmente en contra de eso. Y con lo que me quede de fuerza, con la que tengo y del futuro, lo combatiré. Por tanto, esta monarquía que yo califique de republicana y que tiene un comportamiento de presidencia que no gobierna, es representativa, la prefiero a una republiqueta como las que algunos pretenden, de estas que llaman plurinacionales y con derechos de autodeterminación. No le quepa la menor duda. Solo sabemos que no se puede ir a trabajar con tranquilidad, que el teletrabajo se impone. Solo sabemos que no sabemos hasta dónde va a llegar la profundidad de la crisis económica. Y sí sabemos que escasean los recursos y aumenta el endeudamiento. Pero como tampoco podemos presionar fiscalmente a empresas que en el 90% se han ido arruinando, tenemos un problema de incremento de déficit y de endeudamiento. ¿Qué consecuencias políticas tendrá eso? Son imprevisibles. Y las geopolíticas ya las ven. Es la economía de la globalización que hay que corregir. Pero la verdad es que si a eso que llaman el neoliberalismo en sus distintas manifestaciones, lo que se opone es lo que mi amigo José Juan Ruiz llama un neopobrismo, arreglado estamos. En realidad es distribuir en la mayor pobreza para todos porque se busca un culpable, depende de la pulsión, el dos de arriba.